¿Qué es la transformación del capitalismo? Seguramente hay muchos factores, o varios factores. Uno es el hecho más global de que en esta transformación del capitalismo, hacia un capitalismo más de plataforma, ese capitalismo monopolista, ese capitalismo digital en el cual los estados han perdido capacidad de respuesta porque los grandes operadores son los fondos de inversión, las GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Y entonces los estados parece que tienen ciertas dificultades y están atrapados en la lógica de las políticas de austeridad y de la deuda. Entonces, ante las crecientes dificultades que la población tiene y ante la sensación de incertidumbre, de miedo, de qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar con mi bienestar, con mi país, qué va a pasar con nosotros. Eso que hace tantos años Polanyi hablaba del movimiento, de la mercantilización. Entonces, esa demanda de protección, ¿a quién diriges esa demanda de protección? Y los estados son los clásicos a los cuales se les dirigía la demanda de protección. Desde una lógica más conservadora, cerrada, xenófoba, siguen siendo los estados un espacio a los que reclamar protección, en muchos casos sobre la base de cerrar fronteras y de cerrar sociedades. En cambio, las ciudades tienen una característica distinta porque nacieron para ser abiertas, el aire de las ciudades nos hace sentir libres, las ciudades como espacio donde se acumulan oportunidades, posibilidades, etc. Al mismo tiempo, la proximidad, por lo tanto, una protección mucho más cercana, quizá con menos competencias, pero más cercana. Por lo tanto, las ciudades parece como un espacio en el cual, digamos, las cosas, algunas cosas, no todas, pueden cambiar y pueden cambiar a mejor. Yo creo que es un elemento quizá más global, de una voluntad de acercar las exigencias y las demandas de protección, usando la proximidad como un elemento importante. Esta es la gran apuesta que se hizo a partir de mayo del 2015. Es decir, los cuatro puntos básicos del programa de Barcelona en Comú, cuando se presentó a las elecciones, y que podríamos decir que es trasladable a otras plataformas parecidas en otras partes de España, los cuatro puntos fueron el primero, fue, digamos, recuperar las instituciones para la gente. Por lo tanto, las instituciones han sido capturadas y están sirviendo a intereses que no son los nuestros. Tenemos que recuperar las instituciones. Segundo punto, hay un proceso de precarización de la vida, precarización social, de aumento de la desigualdad, de destrucción de los mecanismos de protección social básicos. Nosotros hemos de recuperar esa capacidad de protección, y por lo tanto hay una emergencia social a la cual hemos de dar respuesta. Un tercer punto, tenemos que construir una democracia que sea más participativa, que no sea delegativa. Hemos de conseguir, y eso no es fácil, que la gente esté más implicada en las decisiones que le afectan. Cuando se empieza a hablar de coproducción de políticas, de co-creación de decisiones, etc. Y cuarto punto, hemos de acabar con una política que es corrupción, que es, digamos, clientelismo. Hemos de acabar con una política que es vista por la gente como privilegio, y por lo tanto, reducción de salarios, transparencia en las formas de hacer las cosas, límite en los mandatos, es decir, moralización de la política. Esos cuatro puntos fueron los básicos. Y yo creo que lo que está en juego en estos cuatro años, tanto en Barcelona como en otras partes de España, es poder, digamos, presentar unos resultados que sean, digamos, coherentes con esas pretensiones. De entrada, sobre todo, yo creo que los avances más importantes seguramente se han dado en el segundo punto, que es el de hacer políticas mucho más pensadas para responder a la emergencia social. Y así se ha logrado, de alguna manera, recuperar la legitimidad del primer punto, que es recuperar las instituciones para políticas de carácter distinto. Yo creo que también no ha habido hasta ahora ningún caso de corrupción ni de escándalo en relación a las candidaturas que han ganado en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Zaragoza, en Cádiz, en La Coruña, en Santiago, etc. Y el punto en el que creo que aún estamos, digamos, con dificultades, porque no es fácil, es conseguir realmente que las instituciones sean mucho más participativas, donde se avance en coproducción de políticas, porque las tradiciones, las rutinas, las formas de hacer de las instituciones están muy alejadas de eso. O sea, tenemos instituciones pensadas en clave del siglo XIX y siglo XX, ¿no? Y son muy, digamos, predigitales, digamos, de alguna manera, ¿no? Y hablar de coproducción es hablar de procesos, digamos, de capacidad de inclusión de la inteligencia colectiva en esas dinámicas y esto no es fácil, ¿no? Creo que es un buen ejemplo, ¿no? Y creo que se podría implementar. Seguramente tendría más efectos políticos que reales, ¿no? Es decir, en el sentido de que no resolverías el gran problema de los refugiados, pero sí que darías un mensaje muy claro de que es posible hacer cosas y que se está dispuesto a hacer cosas y que no sería un elemento retórico, ¿no? Y seguramente en otros casos se podría hacer cosas parecidas, ¿no? De hecho, aquí en parte, digamos, se ha hecho en temas, por ejemplo, vinculados a la capacidad de los fondos de inversión inmobiliaria en comprar edificios, ¿no? Entonces, el Ayuntamiento de Barcelona legalmente no tiene capacidad para desobedecer, digamos, a algo que legalmente está previsto, pero sí que le ha creado muchísimas dificultades, ¿no? A los fondos de inversión para poder llevar a cabo ese negocio. O incluso, en algunos casos, el Ayuntamiento de Barcelona ha desbaratado esa operación comprando ellos mismos ese edificio para evitar que fuera fruto de la especulación. Y eso se ha hecho, ¿no? O por ejemplo, otro ejemplo, pequeño, es que es bastante normal que los concejales, ¿no? Los concejales, los representantes locales de Barcelona en Comú en el Ayuntamiento, una mañana digan en Twitter, hoy se va a producir cinco desahucios en estas calles, nosotros estamos intentando hacer lo que podemos, pero no llegamos, por lo tanto, movilicémonos todos para intentar evitar los desahucios. Entonces, desde el Ayuntamiento se está llamando a la gente a que se movilice en relación a algo sobre lo cual el Ayuntamiento no tiene capacidad, pero sí que quisiera resolver, ¿no? Y se está buscando esa complicidad con la gente, ¿no? Bueno, yo creo que esos son ejemplos interesantes. Yo creo que se podría hacer y sería deseable que se hiciera, pero para que fuera realmente, pienso, constructivo y potente y avanzara, se debería hacer de abajo arriba. Es decir, no debería ser una estructura que se creara desde arriba, ¿no? Y que empezara, digamos, con mucha presencia institucional, burocrática, organizativa, sino que debería ser, digamos, a partir de una lógica más de encuentro desde abajo y de construcción, ¿no? Desde la legitimación de alcaldes que tengan, digamos, una trayectoria muy significativa, ¿no? Pues a Nápoles, a Palermo, a Barcelona, ¿no? Madrid, es decir, que fuera realmente algo que fuera visto como un proceso, ¿no? Que avanzara desde abajo sin voluntad, digamos, de capitalización rápida política desde arriba, ¿no? Yo creo que eso sería, acabaría siendo mucho más resiliente y acabaría teniendo fuerza, ¿no? Yo creo que lo ideal también desde mi punto de vista sería trabajar con una agenda concreta, ¿no? Buscar aquello que más fácilmente puede engarzar a las ciudades, ¿no? Y conectar con las ciudades, por ejemplo, los temas predistributivos, ¿no? O, sí, por ejemplo, salario mínimo, ¿no? El living minimum wage, ¿no? Que ha sido un debate en Londres, en Seattle, en Nueva York, ¿no? ¿Qué significa esto? Los temas de vivienda, los temas de educación infantil, los temas de energía, agua, ¿no? Yo creo que si empezáramos con una agenda de este tipo, ¿no? Buscando aquellos elementos que son claramente transversales, que son globales, que afectan a todas las partes del mundo y que se empezara a construir, y más concretamente en Europa, evidentemente, elementos de conexión de agenda, eso facilitaría que la dimensión más directamente político-institucional se hiciera al salto más rápidamente, porque se verían las carencias, ¿no? Construyendo desde las dinámicas de las policies, se verían las carencias en el ámbito de la polity, ¿no? Entonces, esto yo creo que facilitaría bastante las cosas. Esa sería mi idea. Han empezado a haber críticas ahora aquí en Barcelona también diciendo solamente habláis de ciudad y no habláis de lo rural y tal, pero el debate podría ser otro. Pero, digamos, en el fondo, Cataluña es ciudad. O sea, ¿no? La dimensión urbana no es una dimensión, digamos, que se acabe en los límites de la área metropolitana. Y si hablamos de temas prioritarios, el tema de la comida es un tema prioritario. ¿Cómo se puede hablar de energía, de agua, de comida sin hablar de countryside, sin hablar de lo rural, sin hablar de lo...? Es decir, la ciudad sola no existe, no funciona. Ahí la ecological footprint, ¿no? La huella ecológica que afecta, que va más allá. Por lo tanto, las ciudades tienen que trabajar su hinterland, ¿no? Tienen que trabajar también su área, ¿no?, de influencia. No solamente de influencia, sino su área sobre la cual ellas pueden subsistir, ¿no? Yo creo que no es contradictorio lo rural y lo urbano, ¿no? Sino que es complementario si lo trabajamos con una cierta idea de que no es un juego de suma cero, ¿no? Sino que es un juego de suma positivo.